Hola, hola, buen miércoles 29 de enero, 26 grados 7, parece que va a llover, pero acá están todos con las recetas, se pasan las recetas de los ñoquis, para hoy a la noche, no sé para cuándo, hoy a la noche van a comer ñoquis. Sí, te voy a poner media porción hoy y media porción mañana, para alargar el 29, y para alargar la dieta, un billete, por lo menos de dos pesos algo, algo un poquito mejor, un poco podrías estar terminando, una cosa más potente. Chicos, aunque no crean, está trabajando el Congreso, hay reunión por el tema del proyecto sobre la deuda, están todos reunidos, está Masa, que recibió a los gobernadores, están los opositores, están todos en plena negociación. Una cosa que dijo Negri, que es interesante, Mario Negri, del radicalismo, lo que nosotros queremos es previsibilidad y no discrecionalidad, porque hay señales que nos preocupan. Estamos en comunicación con Romina del Pla, diputada del Partido Obrero. Romina, Ani Ventura te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ani? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿me contás qué te parece este proyecto de ley? ¿Cuál va a ser la posición de ustedes, de la izquierda? Bueno, mira, nosotros somos el único bloque que vamos a votar en contra de este proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda, porque entendemos que es un operativo de rescate a los bonistas y a los acreedores internacionales, que con este mecanismo de canje se legaliza una deuda que tiene un altísimo componente de ilegitimidad, de ilegalidad y de criterio fraudulento, especialmente en los últimos cuatro años, pero también de más atrás, y por eso hemos ya dicho ayer en el plenario de comisiones, y hoy lo hemos planteado fuertemente al inicio de la sesión, acá se está tratando de establecer un principio, que es que para resolver la pobreza en el país hay que pagar la deuda. Cuando pagando la deuda se llega a la situación completamente contraria, no se puede resolver ninguno de los problemas sociales del país, porque vemos que para garantizar el pago de la deuda ya se generó la suspensión de la movilidad jubilatoria y de la fórmula de actualización para los jubilados, se está planteando eliminar la cláusula gatillo para la actualización de los salarios, se está planteando que no hay que hacer pedidos desmedidos en las paritarias, y a esto se le llamaría pretender llegar a los salarios que superen canasta de pobreza y que acompañen la inflación. Bueno, una serie de medidas que claramente son la contraposición de esto que se había dicho en la campaña electoral, de no poner la plata en el bolsillo de los bancos sino en los jubilados. Vos sabrás, Romina, que a mí me pasa con la gente del Partido Obrero, me pasa con la gente de la izquierda, que me dan ganas de darle la razón siempre, porque es cierto, porque el Fondo Monetario es una porquería, porque cada vez que tenemos deuda se empobrecen los argentinos, porque la deuda es una máquina de fabricar pobres, ¿es verdad? Siempre me dan ganas de darle la razón, pero digo, ¿cómo hacemos hoy en día en este mundo tan globalizado para tener un país que corta las relaciones con el resto? Digo, a mí, si vos me preguntas, si yo fuera más joven, coincidiría con ustedes. A mí hoy, que soy un poco grande, me da la sensación de que hay algo precioso pero ingenuo en las propuestas de ustedes. Me encantan, pero me da la sensación de que nos aíslan en algún punto. Me encantaría pensar como vos y votar como vos, pero no me da la cabeza pensar que nos vamos a quedar aislados del mundo. Bueno, pero no obligatoriamente, porque con ese razonamiento, Ani, uno tiene que aceptar cualquier situación que te quieran imponer otros países, otros intereses. Con eso, siguiendo rigurosamente ese razonamiento, no podríamos desenvolver ningún tipo de política de independencia nacional, porque entonces siempre nos pueden mirar mal las potencias del mundo. Acá hay que hacer algo muy elemental, que es lo que nosotros estamos proponiendo y que hemos presentado proyectos de ley al respecto, que por supuesto no son los que están en tratamiento hoy. Lo primero que hay que hacer es investigar rápidamente el carácter de la deuda, porque no entiendo por qué se le pretende dar un criterio de legalidad a una deuda que es completamente ilegítima. ¿Por qué tenemos que pagar el bono a 100 años de Caputo y sus amigos? ¿Por qué lo tienen que pagar los jubilados con la suspensión?